El ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, volvió a hacer una advertencia a los actores de la comercialización de arroz por el supuesto indebido incremento del 50% en los precios de este producto. Están advertidos los comercializadores, los molineros y los productores en el sentido de que no pueden realizar ningún tipo de práctica que además es ilegal. Algunos comercializadores aseguran que el sobrecosto se debe a otros factores como los impuestos que se pagan al arroz que debe importarse de Estados Unidos, por ejemplo, debido a la producción nacional que no satisface el consumo interno. El arroz que está entrando al comercio está pagando un arancel del 80% en su importación. Esto equivale a 1.100 pesos en kilo. En los mercados internacionales una tonelada de arroz cuesta 500 dólares. Se le debe sumar 40 dólares de flete a Colombia, 432 dólares al arancel, que es del 80%, 50 dólares de gastos portuarios y legalización y 50 dólares de flete a ciudades, para un total de 1.072 dólares por tonelada. Nosotros llamamos técnicamente, tenemos una abundancia con carestía, porque la posibilidad de que el arroz se escasee es poca, pero de que esté caro es totalmente cierta si el gobierno no toma medidas que reduzcan los aranceles actuales. En Colombia la producción de arroz es cercana a los 2 millones de toneladas y el consumo supera los 2 millones 400 mil toneladas.